El Playero de Monta Uno de nuestros clientes será el feliz ganador o la feliz ganadora de un carro nuevecito que te regala Supermercado Playero Ahí está la gran urna que está girando en este momento Dentro de esta urna, de esta tómbola, están todos los boletos que se han generado durante todos estos días Y que ustedes han llenado y depositado Mucha atención y aquí viene el número, el boleto, es el nombre Ana Ekdokimova Bueno señores, estamos en el momento en que Ana, la feliz ganadora del carro de las madres de Supermercado Playero Está entrando a este Hyundai nuevecito, ahí está Ana Super Playero